Corre, 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 corre Me tire Oh, si En la siguiente ya vienen los HP Espérate que duremos esta De formación profesional De grado De grado baño Pues que si Vamos a ir jazgo Aquí hay un chaleco gratis, eh Aquí, aquí, en la comisaría Aquí, aquí, aquí Está bien, hay un chaleco Aquí, 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 aquí De grado baño ¿Dónde está el...? Se lo ha quedado Juárez. El puerto se va a abrir en nada. Buah, pues granadas a saco. Buah. Buah. Vaya desperdicio, joder. Hostia, pues esto va de puta madre. Vale. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Vale. Esto lo vendemos y pillamos la Scar. Pillamos munición para el Scar. Pillamos... Nah. A ver si está bien. Vamos a darle dinero a Froggy. Vale. 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 Ahem. 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 Hay un botón para ir caminando despacio. Para que te bañen antes. Que vienen, que vienen. Ah, los descabezas, no los disparéis. Vale. 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 Al coño carga. Puto tiempo bala este. Ah, cierro, 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 cierro. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah. Coño, pero dale. Joder. Granadas, pero a porrón. No, no, no. Sí. No. No. Seicotrero, no. ¡Uff! ¡Oh, sierra, sierra! ¿Dónde, dónde? Joder, estoy sin munición. Ah, no, no, no. Voy bien de munición. ¡Oh! ¡Pau! ¡Cállame, me relojando! ¡No me lo he dicho! 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 ¿Quién lo has ido porque le has dejado morir? ¡No! ¿No puedes ver que me relojando? ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy en el aire! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, oh, oh! Cuatro! ¡No me lo he dicho! ¡Oh! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Jo, yo lo quería! ¡Om, nom, nom, nom! ¡A ver, tío! ¡Toma, tío! ¡Ah, no se pueden cerrar las puertas! ¡Mierda! He calculado mal el tiempo. ¡Jo, no se ve una mierda aquí! ¡Joder! He perdido tiempo para comprar. Ahora no tengo dinero. Bueno, sí, dinero sí tengo. Lo que no tengo es tiempo. A ver. Me parezco para esto con fuego, amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!